Federico Gutiérrez critica políticos que colaboraron con gobernantes corruptos y ahora buscan adaptarse. Fuente y FM Noticias. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su descontento hacia ciertas personas pertenecientes a diversos sectores políticos que, según él, han colaborado de manera cómplice con los gobernantes actuales, quienes consideran que han gobernado de manera correcta en la ciudad. En su publicación, Gutiérrez señaló que estas personas han trabajado en conjunto con los actuales gobernantes y han respaldado todas sus decisiones, pero ahora intentan pasar desapercibidos ante la nueva realidad política. De acuerdo con el exalcalde, no deberían tener cabida en la actual situación política de Medellín. Las declaraciones de Gutiérrez parecen apuntar a una crítica hacia ciertos actores políticos que han cambiado de postura o que podrían estar buscando adaptarse a las nuevas dinámicas políticas de la ciudad.